Se presentan la Escuela de Danzas Nativas El Fogón bajo la dirección de la profesora Rosana Sánchez y la filial Academia El Supar dirigida por el maestro Cristian Torres nos bailarán en nuestra primera instancia Polquita Rural, Chotis y Galopa con ustedes, Misiones ¡Un fuerte aplauso! Argentina Misiones te saluda con la nota musical de sus guitarras y las voces apretadas en el canto Misiones te saluda con su zapucay rebelde que se eleva como un himno buscando seguirte en un abrazo Misiones te saluda desde el rugir incesante en cataratas al ritmo constante de las hachas buscando el corazón de la madera que se lleva el río en la jangada después que el cachapé en las ruedas le dice su oración de despedida Misiones te saluda Misiones te saluda en las ruedas en el abrazo estrecho del cipó y el vino en el buen mes coronando el guatampú y el noro en el giro cansado de maché que en la tarea entrega su oro verde que luego estrecha una amistad de mate amargo Misiones te saluda en el parejo angular en el amargo picante del tabaco criollo Misiones te saluda en todos los idiomas de sus hijos adoptivos que empamaron en ella la esperanza Misiones te saluda 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 ¡Gracias! 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 los murmullos de lenguas de sus ríos y el gesto alfino y aborigen de su raza. Argentina, misiones de saludos con la nota musical de sus guitarras y las voces apretadas del canto. Misiones de saludos con sus apucay rebeldes que se elevan como un himno, buscándolos el mundo en la base. ¡Fuerte aplauso! Así se les pide el Fogón y el Supay, Posada Misiones. De Termas de Río Ojo, al Fogón y el Supay de Misiones. ¡Un aplauso señoras y señores! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.